¿Qué es una coctelera? Las cocteleras, también conocidas como shaker, se pueden conseguir de diferentes estilos, colores y diseños. Usamos este utensilio para agitar cocteles y bebidas, aportando temperatura y aire a la mezcla. Y estas son las más utilizadas. Una contiene dos piezas, la cual es bien conocida como Boston Shaker. Y la de tres piezas, la Cobbler Shaker, contiene un colador ya incorporado para separar el hielo del líquido. ¿Y cuál de estas es la mejor? Diría que ninguna, ya que un buen bartender puede agitar con lo que sea. Y sin cocteleras hasta puedes usar un frasco. Si quieres que te explique cómo agitar un coctel, déjame abajo en los comentarios una copa martini.